Hey, como siempre, sin querer, una más para el cuaderno, que hay personajes, son de barrio En vez de ponerte a pensar en él, en vez de que viva llorando por él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no la besa a él Piensa en mí, llora por mí, hágame a mí, no, no la besa a él Sabes que hace tiempo, mucho tiempo, te amo, te amo, te amo, quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión, con destino a la felicidad, la felicidad, a la vida eres tú Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él A él, no le hables a él En vez de ponerte a pensar en él, en vez de que viva llorando por él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él A él, no quieres poder Recuerda que hace mucho tiempo, te amo, te amo, te amo, te amo, quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión, con destino a la felicidad, la felicidad, a la vida eres tú Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él A él, no llores por él Ese, Gaby Riberos